Buenas tardes nuevamente acá en el Círculo Pedagógico de Preescolar del 6 de la ADE. Les da la bienvenida al décimo conversatorio titulado El vínculo afectivo en preescolar en épocas de pandemia. Hoy nos acompaña la licenciada en preescolar, magisteria en procesos de aprendizaje, especialista en docencia universitaria e investigadora en la línea de didáctica de la lectura y la escritura en el ciclo inicial, Luz Marina Nieto Camelo. Luz Marina, muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir las experiencias mediante estas conferencias. Y el moderador el día de hoy, nuestro compañero Fabián Astudillo. Fabián, muy buenas tardes y queda en tus manos esta charla. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al décimo conversatorio del Círculo Pedagógico de la ADE. Hoy vamos a hablar del vínculo afectivo en preescolar en épocas de pandemia. Nos acompaña la licenciada, magister Luz Marina Nieto Camero. Maestra Luz Marina, bienvenida a este conversatorio, el vínculo afectivo en preescolar en épocas de pandemia. Maestra Luz Marina, qué tan importante y qué tan valedero es este vínculo afectivo y justamente ahora en estos tiempos de pandemia y de coronavirus. La trascendencia que tiene este tema es por los procesos de comunicación que hacemos con nuestros niños y niñas de preescolar. En el aula, cuando estamos presentes, son nuestros gestos y nuestro rostro y nuestras expresiones que generan vínculos. Pero más allá es el vínculo de la comunicación mediante los procesos de aprendizaje y mediante el afecto. Es el afecto uno de los mediadores trascendentales para la vida de los seres humanos. Hemos visto que si con mascotas se siente, pues con seres humanos mucho más. ¿Y por qué en épocas de pandemia? Porque precisamente nos encontramos a veces angustiados o nos encontramos solos, en algunos momentos con temores, con muchas dificultades económicas en las que se encuentran nuestras familias de algunos y de la mayoría de nuestros niños y niñas. Entonces, el afecto ayuda a generar esos lazos para poder enfrentar mejor la vida, para poder enfrentar mejor los procesos que los avatares que el día a día nos tiene la vida diaria. No te escucho, Fabián. Fabián, reinicia tu micrófono, acuérdate. Gracias, maestra, por esta apertura. Bienvenida a su conversatorio. La escuchamos. Hazme un favor para que vayas mostrando las diapositivas porque es trascendental. Las diapositivas, o no sé si con Heidi, para que las podamos ir viendo. Eso, perfecto. Muy bien. Listo. Ya. Entonces, está en página completa, por favor, para que queden los círculos. Listo. Bueno, entonces, directamente yo las puedo mover o contigo, Heidi, ¿quién las mueve? Tú me vas diciendo, por favor. Bueno, pasamos entonces a la segunda, por favor. Bien. Listo. Vamos a trabajar en este momento. Voy a trabajar cuatro actores en este momento, durante la conferencia. Esta primera diapositiva es a partir del trabajo que tiene Abreco, que es uno de los investigadores que no sabía que era colombiano. Él es un investigador que se ha dedicado su vida a los procesos de comunicación, y específicamente los procesos de comunicación en la infancia. A partir del trabajo que él tiene, estoy buscando aquí la bibliografía exacta, resulta que él empieza a hacer observaciones de los procesos desde la gestación, y empieza a partir del desarrollo que tiene en el diente materno, los procesos de comunicación. Y entonces, en ese material yo lo conseguí cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, y él confirma que desde el quinto mes de gestación, la capacidad auditiva del feco se organiza de tal manera que las informaciones sonoras ya son accesibles a su aparato auditivo. ¿Esto qué significa? Que los bebés ya distinguen y memorizan la voz de la mamá desde el quinto mes de gestación. Hemos hecho, él hizo varias experiencias y yo también las confirmé con mis sobrinas embarazadas. Hicimos la experiencia de leer desde el quinto mes de embarazo el mismo libro a la misma hora. Escogimos libros que tuvieran mucha rima, porque eso ayuda a generar una voz y una musicalidad. Y la volvimos entonces a volver a leer, a decir primero a segundo día de nacido, y el bebé inmediatamente escucha la voz de la mamá, se va la voz de la mamá, y como se ve en la imagen, va al texto. Es fantástica esa experiencia de cómo ese proceso de comunicación de la voz, aquí estamos enfatizando en la voz, el bebé lo siente desde su quinto mes de gestación. Y entonces es aquí donde la voz de la madre o las otras voces que rodean, que puede ser el abuelito, el tío o el cuidador, el niño ya tiene una discriminación y pone en marcha el movimiento del pensamiento. Eso es trascendental para el desarrollo de la psiquis del bebé. En nuestro caso, traigo este ejemplo por lo trascendental que es, para que miremos entonces si es tan potente la voz de la madre, entonces imagínense la voz de nosotros como maestros, y en este momento en el WhatsApp, porque estamos con el WhatsApp, o como estamos haciendo los niños que tengan internet, entonces mediante el internet. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, es esta voz de la maestra la que va a establecer ese vínculo afectivo. De acuerdo con Torres, este es otro material que se llama, la autora es Evelyn Torres, y se llama, es un libro que es sobre el acercamiento de los niños y las niñas, aquí ya directamente en la escuela, de cómo hacemos promoción de la lectura, y ese gusto de la lectura nace por el gusto por la compañía, y allí la foto que también conseguí, la imagen, para que es esa compañía la que nos generan los actos, los textos, los movimientos, y esa sensación de contacto con el libro y con la persona. O sea, en este momento es la imagen de nosotros, las maestras, con nuestros niños. Yo creo que si ustedes se acuerdan, el primer día que es, durante este año, cuando empezó la pandemia, el primer día que los niños las dieron a ustedes, o a ustedes, hombres o mujeres, la emoción de los niños fue impresionante, y ellos gritaban, estoy viendo a mi profe, estoy viendo a mi profe. Ese solo hecho de comunicación de la imagen de ustedes con sus estudiantes, hace generar una emoción, y hace generar expresiones, y por eso entonces, nos van a acompañar durante todo este proceso de la pandemia, y durante nuestro proceso como maestros. Esa cercanía, esa cercanía que nos invita a establecer relaciones, y que nos invita a ver la inmensidad de lo que es un ser humano, y más en un niño, y un proceso de comunicación entre el adulto, en este caso nosotros los maestros y las maestras, y los niños. Evelyn Torres, trabaja muy bien, y pasamos a la siguiente imagen, por favor. Los procesos ya de la didáctica. En un libro que yo escribí sobre didáctica, la lectura y la escritura en el primer siglo, entonces, quería yo mostrar la trascendencia de la musicalidad, del ritmo, de un término que se utiliza, que es muy bonito, de la prosodia, de los tonos de voz, yo por ejemplo no soy muy buena para cambiar voces, hay unas profesores que son excelentes, yo lo que trato es de hacer como más silencios, más pausas, pero esa trascendencia de la voz, y en este caso de la lectura en voz alta, va a generar ese vínculo afectivo. No es lo mismo, y eso lo sabemos las madres, las madres lo saben los maestros, yo lo he experimentado como tía, con todos mis sobrinos, no es lo mismo que un niño esté tratando de leer su libro solo, a que un adulto o un mediador o un estudiante, le ayude con su voz a disfrutar de esa lectura, y eso es lo que vamos a trabajar hoy, una de las actividades que vamos a hacer. En este proceso de la lectura en voz alta, y por eso entonces la imagen, que encontré esta imagen muy bonita, en donde hay un niño escuchando la radio, y eso es lo que estamos haciendo ahora, los niños van a escuchar nuestra voz en el celular. Ese ritmo que hacemos con los procesos de lectura, y específicamente con la literatura, y en este caso la literatura infantil, nos lleva a generar unos ritmos. Esos ritmos van generando procesos de apropiación de la lengua materna. ¿Cómo? Porque tienen un orden, hay una secuencia, hay un principio, hay un intermedio, hay un final, como dice aquí Evelyn Torres. Esos procesos se van incorporando a la estructura de aprendizaje de los niños, y van generando el ritmo propio de la comunicación hacia los procesos de la lectura. Por eso es que los niños, y ustedes lo han vivido mucho como maestros, los niños dicen, vuélveme a leer ese cuento, vuélveme a leer esa parte, yo quiero escucharlo otra vez. Y hay libros de libros que los niños, cada uno va escogiendo su propio libro cuando tienen esta feliz oportunidad de comunicación con la literatura. ellos van escogiendo porque cada uno de ellos estableció un vínculo con él mismo, con su vida, de acuerdo a la forma como el adulto, como el maestro, como el padre de familia, la madre, lo invitó a escuchar ese libro. Esa estructura la vamos a ver, que hay unos libros que la tienen perfecta, hay otros que son diferentes, pero todos los libros lo van a leer, pero hay unos que son mucho más didácticos al momento de poder trabajar esta secuencia de estructuración de un orden, de una noción de principio, de una noción de proceso y de final. Que las frases se repiten, que algunos personajes se repiten, que generan frases comunes en cada una de las páginas, en una con otra, y eso entonces lo vamos a ver en la siguiente. Pasemos a la siguiente, por favor. Recuerden, es el vínculo afectivo. Entonces, voy a leer aquí literalmente esta estructura, dice, comillas, tales estructuras narrativas unidas a una comunicación amorosa los va preparando en el desarrollo de habilidades lectoras. Se trata de colocar al niño en escena, ofrecerle referentes corporales, espaciales y temporales que vayan desarrollando su capacidad de percepción y de comprensión de los elementos que se relacionan, viven y conviven en la lectura. Esto también es de Benintor. Entonces, la imagen que vemos acá muestra al niño que está escuchando y muestra la emoción que siente al escuchar una voz. Entonces, esta fotografía que he conseguido es muy pertinente por eso, porque esa trascendencia que tiene la voz y que precisamente en los niños, por ejemplo, sordomudos, por eso necesitamos tener las imágenes y necesitamos tener la expresión de la persona que utiliza, por ejemplo, el lenguaje de señas para que precisamente sea la expresión del rostro de la persona que está enviando el mensaje la que posibilite la comunicación. Vamos entonces a mirar en este momento un ejemplo de esa estructura narrativa de un cuento. Entonces, perdón un momentico aquí, ¿qué se me hizo? Mi vasito de agua. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a empezar a leer un cuento intencionalmente sin darles el título, porque esa es una de las estrategias que yo más uso y cuando estaba en el aula y cuando realizaba los talleres con los maestros, es porque engancha inmediatamente, o sea, que genera mayores posibilidades de predecir y esto es una de las estrategias que más engancha. Si ustedes se dan cuenta cuando uno ve telenovelas que a uno le gustan o libros y cuando hay una frase clave y uno como que no quiere que se acabe la luz o que no se quiere dormir porque quiere continuar y continuar. Entonces, el no saber el título es muy bueno y yo generalmente trato de cuando leo literatura para adultos, a veces no empiezo desde el principio, sino como que me salto algunas frases. Bueno, la estrategia es la siguiente. Yo hice una transcripción de cuatro páginas del cuento. Sí, es un cuento que es muy corto en el texto, pero muy, 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 los que se llaman libro-album porque tienen unas imágenes muy bonitas y el texto es mucho más corto. Entonces, aquí hay más o menos unas seis páginas. Aquí vamos entonces a empezarlo a leer para que ustedes lo disfruten y así poderlo trabajar también con los niños. Que ustedes tengan su propio texto y ustedes no se lo lean completo. Esto es claro. No se lo leemos completo para dejar la expectativa. ustedes pueden organizar y tengo entendido que la mayoría tiene grupos de cinco o de siete niños por el chat. Creo que máximo son cinco. Bueno, cada uno lo organiza y les puede leer el cuento día por día o establecen la hora del cuento que ustedes ya la tienen también, pero no lean el cuento completo para que precisamente quede la expectativa para el siguiente. Por ejemplo, con este cuento que son 25 páginas, yo me gasto más o menos un mes, mes y medio leyéndolo con los niños porque es disfrutándolo frase por frase, situación por situación porque hay muchas situaciones y son muy agradables las que se presentan en este libro y tenemos eso, disfrutar. Bueno, era sábado por la mañana. Clara estaba muy nerviosa. Recorría la casa buscando desesperadamente. miró en el fondo de los armarios, en lo alto de las estanterías, en las camas, las cestas y la bañera, en las cajas de los juguetes, las cajas de herramientas, incluso en los paquetes de cereales. El libro no estaba. demonios, gritó el padre de Clara. ¿Qué está pasando aquí? El libro de la biblioteca ha desaparecido, dijo Clara. Tengo que devolverlo hoy antes de las cinco. ¿Cómo voy a explicarle a Inés que lo he perdido? Y Clara se echó a llorar. cálmate, le dijo su padre. piensa un poco. ¿Dónde lo viste por última vez? Clara cerró los ojos, pensó y exclamó, allí, afuera, en la hamaca. Clara salió corriendo hacia la hamaca donde ella había estado y detrás se fue el gato. El libro no estaba allí. En ese lugar estaba su hermano sentado en el césped jugando con su oso de peluche. Su padre le dijo, el libro declara desaparecido. Lo tiene que devolver hoy antes de las cinco. ¿Lo has visto? Lo vi ayer, afirmó el niño. Era muy bonito. Me gustaban los osos. ¿Y dónde está? Pregunto Clara. Aquí podemos hacer una pausa y podemos empezar a hacer preguntas. Porque con esto, con que les hayan leído esta primera página es suficiente para un solo día. y empezamos a hacer preguntas. La idea es poder hacer preguntas inferenciales, preguntas literales, preguntas de predicción y preguntas que le permitan establecer al niño los procesos de comprensión y de enganche con la lectura. Entonces, aquí podemos hacer unas 20 preguntas, por ejemplo, ¿por qué estaba nerviosa? ¿Qué era lo que estaba buscando? Todas esas son literales, ¿dónde los estaba buscando? ¿Quién le estaba ayudando? ¿Por qué estaba preocupada? ¿Por qué cuando uno se afana y se le siente algo porque uno llora? ¿Por qué su papá dio un grito cuando ella estaba mirando buscando el libro? ¿Por qué es importante llevarlo a las cinco de la tarde? ¿Quién será Inés? ¿Dónde estará? Entonces, ahora el libro que será la siguiente pregunta, bueno, si no lo tiene, si no está en la casa, no está en la cama, no está en las estanterías, no está en la caja de herramientas, no está ni siquiera en los paquetes de cereales, entonces, ¿dónde estará? y tiene que devolverlo antes de las cinco y le fueron a buscarlo en la maca y no estaban y fueron donde el hermanito a ver si era el que lo tenía y tampoco estaba allí. entonces la siguiente pregunta será entonces ¿dónde estará el libro? Si es el libro el que se le perdió o qué será lo que se le perdió porque a mi mamá le pasa lo mismo cuando se le pierden las llaves de la casa o cuando se le pierden las gafas o cuando no encuentra tal cosa entonces porque esos son sucesos que se nos presentan en la vida cotidiana siguiente página que yo hice la transcripción entonces continuamos lo dejé al lado de la puerta debajo del buzón para las tardes Clara corrió hacia la entrada de la casa con su hermano y su oso de peluche su padre y detrás de ella el gato no había ningún libro a la vista en ese preciso momento salía el cartero señor cartero gritó el niño ha desaparecido el libro en la biblioteca que tenía mi hermana lo tiene que devolver a las cinco lo ha visto ah era suyo exclamó el cartero estaba junto con el correo y no sabía de dónde había salido pero es un buen libro sobre todo cuando salen a dar un paseo y ahora dónde está preguntó Clara ansiosamente lo dejé en la casa de los vecinos dijo el cartero pensé que a lo mejor pertenecía a la niña que vive allí y se llama Alicia bueno hasta aquí entonces dejamos la transcripción del texto y volvemos a hacer preguntas entonces para dónde se fue con quién se encontraron porque el cartero dice que era un buen libro eso qué significa los niños pueden responder y a partir de la respuesta entonces ya lo leyó o sea porque el niño también respondió antes que le gustaron los osos entonces aquí el cartero dice que le gusta cuando sale a dar un paseo entonces quiénes saldrían a dar un paseo los osos entonces precisamente cada uno va mostrando las situaciones en que se presenta la estructura narrativa del libro y aquí vamos entonces a trabajar la parte didáctica para nosotros los maestros entonces para con los niños hicimos la estructura de las preguntas quién dónde cuándo cómo por qué pero entonces lo lo clave aquí es esa estructura narrativa que tiene este libro hay muchos más que lo tienen y sobre todo cuando escojamos un libro para acá con los niños debe ser un libro no conocido esto es clave porque si volvemos a contar la perucita roja o no sé los serpitos si son cuentos que han escuchado mucho los niños no se genera el mismo vínculo la expectativa entonces al ser un libro diferente al ser un libro innovador genera más deseos de saber qué es lo que va a pasar y el niño quiere estar pendiente se van a dar cuenta que los niños cuando estén con este proceso y hoy toca el cuento y yo quiero escuchar qué pasó y los niños van a pedir a ustedes van a tener que decir no es dar cuenta la lectura uno se gasta solo como cinco minutos en leer literalmente se gasta más diez minutos en hacer las preguntas y dejar la pregunta final y qué va a pasar aquí qué va a pasar Alicia qué va a hacer Clara qué va a hacer el papá qué va a hacer el cartero con quién se irán a encontrar qué pasará entonces con el libro qué pasará si el libro no lo entregan a y dónde lo tienes que entregar a las cinco de la tarde porque hay una hora de entrega entonces todo esto para que se generen los procesos de comunicación aquí yo he colocado dice hay más signos de puntuación como puntos seguidos y signos de exclamación para realizar una lectura más ridica porque el libro como tal pues viene más en la estructura de la transmisión entonces yo trato de colocar un poquito más sobre todo de signos de admiración de exclamación como se den entonces aquí se termina la lectura con las preguntas pasamos entonces ahora a la siguiente página para ver ya la estructura de la imagen entonces le mostramos las imágenes a los niños y luego les preguntamos esto puede ser al tercer día o sea la primera página un día la segunda página otro día y estas al tercer día cuando le decimos cuál es el título del cuento entonces ustedes mismos en este momento podrían pensar no sé si en este momento alguno pudiera participar creo que no sé si Andrea quieres decir cuál crees que sea el título del cuento Andrea estás escuchando quién más está por ahí Nely Cantillo que la veo por acá hola Mille no te había visto Mille no te había visto cómo vas Mille sí conoce el cuento bueno Andrea no me contesta Nely si me contestas por favor puedes abrir tu 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 qué tu parlante tu micrófono bueno ay que Andrea dice que no tiene audio quién está coordinando el audio tú tú estás coordinando los autos de todos para que por favor me des comunicación con Nely Cantillo con quién perdón con Nely Cantillo que veo acá Nely Cantillo que me está diciendo hola hola listo Nely reinicia audio por favor Nely ya puedes reiniciar el audio para que le hagas clic en audio ¿listo? ¿escuchas Nely ¿sí? dale clic en audio ya Nely ¿conoces este cuento Nely? no 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 lo con muy bien ¿qué título le darías a este cuento? el que primero se te ocurra ahí por lo menos hay dos cuentos y está un niño en una bañera está leyendo y el otro está en una marca también está en lectura eso ¿y qué título qué nombre le darías al cuento? vea este el niño que está en la bañera me me da la impresión que le gusta mucho ese cuento que está leyendo porque ya que hasta bañando se llegó el libro muy bien pero entonces ¿qué nombre le darías al cuento? ¿qué título? ¿el niño que le gusta el cuento? que le gusta la lectura el niño que le gusta la lectura perfecto esta es una de las estrategias que hacemos con los niños aquí yo escaneé dos imágenes para que ustedes vean y vieran ella puede cerrar gracias tu micrófono como tú misma lo explicaste es impactante que un niño esté leyendo en la bañera entonces habría que preguntarle a los niños de verdad podemos leer libros en la bañera qué pasaría si se cae el libro y se moja o qué clase de libros podríamos leer en la bañera porque yo he visto libros para bebés que vienen plastificados y bonitos entonces esos por ejemplo si los podríamos leer pero los libros que son de papel pues no es conveniente porque se nos mojaría y se nos dañaría el libro entonces estas son explicaciones que habría que hacer con los niños para el contexto entonces aquí es parte de la fantasía que maneja el libro para poderlo entonces tomar aquí de que un niño está leyendo en la bañera qué rico leer en la maca delicioso es uno de los elementos más agradables cuando uno está leyendo leer en una maca leer por ejemplo a mí cuando tengo la posibilidad lo hago o mucho más cuando viajo yo siempre viajo con un libro mirando al mar y no tanto que uno está mirando al mar sino como escuchando el mar o leer un libro en un prado o escucharlo en un parque para escuchar los pajaritos o sea es un muy buen momento y un buen espacio para escuchar para poder leer los libros entonces los niños aquí podrían decir también esto donde te gustaría leer aquí cuando salgamos de la pandemia en qué lugar te gustaría leer si tiene la posibilidad de leer entonces qué libros podrías buscar y si tiene la posibilidad de que ahorita están sacando muchas páginas del internet y las páginas del bibliote por ejemplo están escaneando muchos cuentos entonces hay que aprovechar esta oportunidad para poder nosotros sacar cuentos de la biblioteca a través de internet en este momento para poder escanear seguimos por favor entonces con la siguiente diapositiva por favor listo entonces aquí es otra de las ilustraciones donde vemos que los niños entonces podrán verlas y si no pues no podemos presentárselas yo lo quiero trabajar con ustedes para mostrar cómo la niña está haciendo su desorden como decimos entonces él botando la caja de cereales desordenando todos los armarios cayéndose todo al piso buscando en la caja de los juguetes en todo lado buscando entonces el libro y nada que lo encuentran entonces para que los niños vean todos los detalles que hay allí quién será fíjense que la profesora dijo es un niño y supuestamente el cuento está hablando de una niña porque se llama Clara pero la ilustración pareciera que también fuera un niño entonces hasta aquí hasta este momento podemos decir que estamos viendo ya la estructura del cuerpo completo y si tienen más acciones de niña aunque podría ser también un niño por la pinta que tiene entonces pero supuestamente es una niña porque le están dando un nombre femenino que se llama Clara entonces aquí estaría el título del libro los niños les dan nombres más lindos al título que tiene este libro muchos más bonitos títulos y la autora es Lisa Campbell editorial la editorial es editorial juventud como les decía yo esto es un libro algo ustedes pueden este se encuentra ahorita por internet yo lo pude sacar por internet y pude entonces manejar estas imágenes que les estoy brindando a ustedes en este momento si los niños pueden trabajar la imagen si ustedes se las pueden enviar pues sería muy bueno si no pues entonces con la sola narración que estamos haciendo para que después cuando ustedes tengan la posibilidad de hacerlo en el colegio lo puedan tener las imágenes para que vean los detalles porque creemos cuál será la caja de los juguetes en qué sitio se guardan los cereales todos los detalles de ubicación espacial y de los sitios y marcos los chiquitos de preescolar pues es el detalle del detalle de que ellos aprovechen la imagen porque las ilustraciones son muy bonitas muy bonitas estas ilustraciones bueno pasamos a la página siguiente por favor aquí entonces los niños podrán hacer sus predicciones a partir de la imagen entonces quién apareció allí como qué cara qué expresión de la cara tienen por qué esa expresión de la cara qué está señalando el papá quién los acompaña supuestamente es el papá entonces una vez que digan bueno quién será el que está ahí entonces dirán que es el papá y si no es el papá pues supuestamente lo dirán otras personas pero vamos confirmando entonces el proceso entonces con quién se van a encontrar entonces supuestamente aquí entonces lo van diciendo y está entonces el hermano el hermano de Clara y está con su osito de peluche y está jugando como ven aquí ustedes con la tierra porque tiene una palita para jugar o con arena debe estar jugando allí o tierra y está la hamaca donde la vimos anteriormente porque él estaba entonces allí y Clara la que estaba como dice allí dice el niño lo vi ayer afirmó el niño era muy bonito me gustaban los osos y dónde está ahora pregunto Clara lo dejé al lado de la puerta debajo del buzón entonces que es un buzón para la mayoría de nuestros niños ese contexto no es normal porque desgraciadamente yo sí digo esa palabra desgraciadamente en nuestro país no funciona el correo el correo físico no funciona tuve la feliz oportunidad de viajar a donde una de mis hermanas a Londres y allá funciona a la perfección o sea allá uno queda tónico viendo cómo funciona el correo cómo será que está hasta ella si cheques mi hermana paga en cheques los servicios los impuestos y los manda por correo porque a ella no le gusta mucho la parte digital como hacemos todos ahora de que lo mandamos y pagamos todo por internet ella no le gusta a ella le gusta ser físico mi hermana lleva ya 50 años viviendo en Londres y entonces paga hasta la leche yo decía pero cómo así que la leche sí porque a ella le llegan las vasijas de la leche como nosotros antes la compramos en botella de vidrio ella compra la leche en botella a ella no le gusta las botellas de cartón entonces ella dice que está aportando al planeta porque compra la leche en botellas de vidrio y le llega la leche a la casa en las canastitas esas que antes existían entonces para el niño que le digan uno debajo del buzón es un buzón entonces tendríamos que precisamente manejar ese contexto y entonces empezar a explicar qué es un buzón qué es un correo por qué es importante por qué se sigue usando por ejemplo en Inglaterra en toda Inglaterra porque no solo en Londres en toda Inglaterra el servicio de correo es excelente entonces mientras sea que es lo contrario tenemos una anécdota de que una vez dejamos con mi hermana que vino a visitarnos acá a Colombia y fuimos a conocer la casa de Gabriel García Márquez y conseguimos aquí unas unas estampillas y le mandó una postal ella se devolvió eso fue como en diciembre a principios de diciembre ella volvió a Londres en abril que era octubre del año siguiente y solo hasta octubre del año siguiente le llegó la postal imagínense en el correo tan malo que tenemos nosotros acá en Colón entonces la anécdota es que llegó primero ella que la tarjeta postal que le habían enviado a su nieto que se lo habían enviado a su nieto bueno entonces es aprovechar aquí toda la riqueza que tiene de la ilustración pasamos y el texto pasamos a la siguiente por favor entonces aquí lo mismo seguimos preguntando entonces qué cara tiene quién será ese señor que está allí qué cara tiene dónde tiene la mano y por qué se coloca la mano allí en dónde estará exactamente luego entonces viene aquí un hecho importantísimo que es los personajes entonces los personajes muestran en la ilustración también la estructura narrativa entonces una página muestra la nueva situación entonces la nueva situación así es el cartero entonces el cartero le preguntan que si lo ha visto y ahora dónde está y bueno lo que yo ya había leído pero la siguiente ilustración nos va a mostrar la secuencia narrativa esa secuencia esa secuencia que genera lo que yo les decía el ritmo interior en el proceso de lectura en bozal es la que va generando la melodía del ritmo en la lectura y es aquí entonces donde aparece no aparece Clara la niña Alicia el hermanito el cartero el papá el gato y el oso entonces son los personajes que van a ir continuando en la secuencia narrativa y que van a establecer la secuencia también de los nuevos hechos que se van a presentar para poder establecer el título del cuento que en este caso es dónde está el libro de Clara dónde está el libro de Clara es el título del cuento entonces todos van a ir a la búsqueda del libro y esa búsqueda también muestra la estructura narrativa de este precioso que me encanta este libro la anécdota de este libro yo no lo conocía lo conocí en una biblioteca en un pueblito de Boyacá fue cuando lo conseguí dije lo voy a buscar porque me encanta bueno entonces aquí pasamos a la didáctica de lo que hemos trabajado el cuento entonces continúa con 20 páginas preciosas y mantiene la estructura que vamos a realizar a la realidad del entorno entonces la mayoría de los cuentos dan esta posibilidad de poder manejar el entorno de los niños entonces un suceso cotidiano cual es aquí se pierde algún objeto de la casa la familia o las personas que ayudan a buscar los niños e integrantes de la comunidad en el barrio que participan porque aquí van a ir recorriendo todo el barrio y se van a encontrar con diferentes sitios clásicos de un barrio la panadería otro almacén donde van se encuentran al parque se encuentran con unos niños scout bueno diferentes sucesos pero que se generan dentro de un barrio y van a establecer entonces esos lugares tanto de la casa que ya los vimos como los del barrio esta realidad del entorno le permite a los niños hacer eso relacionar el cuento con el que están escuchando con el entorno de su vida diaria en este caso pues no están saliendo al barrio pero si han conocido ya su barrio y su barrio saben que hay una tienda que hay una droguería que hay una panadería que está el señor de la zapatería etcétera pasamos entonces a la siguiente esa estructura narrativa nos genera ritmo tiempo sensaciones y vivencias hay un objeto y un suceso entonces el objeto es el libro el suceso que se perdió se debe entregar a alguien a una hora específica entonces todos se preocupan porque como buenos ingleses porque nosotros a veces los colombianos nos preocupan las horas pero ahora sí nos preocupan más porque estamos trabajando en la época de pandemia entonces tenemos que manejar mejor el tiempo a una hora específica tienen que irlo a buscar se acompañan y se van sumando uno a uno esto es clave en esta secuencia de cómo entre todos nos vamos apoyando uno a uno como ahorita nos acompañan nuestra pudiente nuestra abuelita nuestro tío y nos van acompañando en este proceso y la voz de nuestra maestra y la imagen de nuestra maestra o maestro se mantienen los objetos secundarios el oso de peluche y el gato al principio yo no los había detectado pero como a la quinta lectura me di cuenta pero yo siguen paseando durante toda la secuencia de las imágenes entonces el oso de peluche está y el gato cada uno que lo ha leído dice un comentario del cuento eso también es una parte de esta estructura narrativa de este cuento entonces todos dicen que lo vieron y que tan chévere tal cosa y que bueno tal otra y que o sea quiere decir que ese libro era tan importante o tan agradable que además de que lo habían visto lo leyeron o sea que todos los integrantes de esta búsqueda del libro lo han leído y todos van en camino hacia dónde entonces tenemos que generar ese vínculo también hacia qué sitio van a ir porque todos van caminando hacia un sitio que tienen que llegar antes de las 5 y además la otra parte interesante que hay en este cuento es la solidaridad todos ayudan a conseguirlo o sea todos ayudan a mirar bueno y cómo vamos a hacer con Clara y qué necesita Clara y qué vamos a ayudar entonces todos se preocupan por poder solucionar la situación problema que se presenta en el cuento y todos van dando además soluciones que esa es la otra parte importante además de que se solidarizan de que la compañía las soluciones puede estar en tal parte vamos todos juntos vamos a buscarlo todos y la situación final es muy linda o sea para que yo no obviamente les voy a dejar el enganche con el libro pero la situación final y la ilustración o sea son unas ilustraciones tan tan sencillas y tan bien hechas que impactan muchísimo al momento de que uno está leyendo el libro pasamos a la siguiente por favor ¿verdad? vamos ahora a trabajar el vínculo afectivo con el término de ternura encontré en una conferencia de Laura Dusaksky Editorial Magisterio en el editorial Magisterio la editorial que tiene la librería Magisterio tiene un programa en YouTube y presenta más o menos cada ocho días o cada quince días conferencias de diferentes temas y una vez me encontré con eso y quedé encantada con esta señora no la conocía es una argentina no la conocía y me pareció precioso ese proceso que trabaja también con la literatura infantil entonces ella dice frente a la interperie la ternura es el abrigo y ella está hablando ahorita en situación de pandemia eso es lo interesante de esa conferencia que ella muestra la situación de la literatura ya directamente en la situación de pandemia por eso dice interperie o sea estamos en una situación tan abrumadora que necesitamos que alguien nos abrigue y que es lo que dice ella que abriga la ternura y en este caso la ternura con la voz de la maestra con las ilustraciones por eso coloqué esta ilustración también aquí es otro cuento muy lindo que más adelante en la biblioteca se los coloco y ella dice ¿cómo conjugar la fragilidad del momento con la fortaleza que necesitamos? me acabo de dar cuenta que me faltó una M ¿cómo conjugar la fragilidad del momento con la fortaleza que necesitamos? esa frase es preciosa o sea estamos tan frágiles tan desabrigados como ella misma dice y necesitamos fortaleza una fortaleza interna fortaleza de familia fortaleza con nuestros hijos con nuestros compañeros de vida con nuestros estudiantes y nosotros por primera vez diría yo en la historia de la experiencia que yo he tenido como maestros somos la fortaleza para nuestros estudiantes y sus familias si ustedes han escuchado la voz de yo diría que el 80% de los padres de familia están muy contentos y agradecidos con los maestros de Bogotá y en general del país yo ya he escuchado varias voces de maestras y maestros quien está cansado en este momento el maestro obviamente el exceso de trabajo ha sido impresionante si antes trabajábamos ahora trabajamos cuatro veces más pero le hemos dado esa fortaleza que necesitan las familias con nuestra voz con nuestra presencia con nuestra responsabilidad y compromiso con las actividades que le estamos proponiendo a los niños y es aquí por eso le hemos ganado y voy a meter aquí una cuña a la ministra de educación y en este caso también a la secretaría de Bogotá con la vida ¿por qué? porque nosotros hemos demostrado que somos comprometidos que trabajamos con nuestros niños y nuestras niñas que cuando la vida nos pone en esta situación somos cada vez mejores y yo quiero resaltar y yo quiero resaltar esto aquí y un paréntesis que por eso les digo quería hacer porque somos un mecanismo un medio para generar esa fortaleza con las familias y los niños y por primera vez también nosotros nos hemos dado cuenta que los padres de familia se comunican más con nosotros porque siempre nos quejamos es que nunca viene es que nunca está es que le manda una nota y no la lee ni la contesta en cambio ahorita los papás están pendientes y a veces llaman es demasiado entonces se van al otro extremo pero ahora se comunican más y tenemos más procesos porque estamos entrando a la casa de los niños a los hogares de los niños a la habitación porque muchos viven en una pieza de inquilinario estamos entrando a su habitación a su privacidad entonces nosotros con nuestra voz por eso tenemos cada vez que ser más responsables porque con nuestra voz estamos cada vez y nuestras acciones haciendo un mayor vínculo de comunicación ella dice ¿cómo hacemos para sacudir lo cotidiano para que no nos abrumen? uy esta frase es clave entonces la vida diaria se vuelve a veces tan monótona tan como en el común que vamos pasando que no nos podemos dejar abrumar entonces la literatura es un escape es un es un barco que no sé que como decía en otro texto que yo trabajo en los muelles entonces puede llegar a descansar y en este caso el libro llega a descansar al muelle el libro llega a descansar y a ser leído en la familia entonces tenemos que sacudir eso de lo cotidiano que tenemos para que no nos abrumen necesitamos de la fuerza interna como docentes para trasladarnos a la casa de los niños por ejemplo y esto ya yo lo escribo por ejemplo manejar la tecnología para poner mi voz mi voz o sea mi voz de maestra mi imagen con un gesto con una palabra disfrutar el escuchar para trasladarnos con las palabras construir a partir de la fuerza que las palabras tienen las palabras pueden construir nosotros sabemos como maestros o pueden destruir y entonces ahí es la trascendencia del poder de la palabra la idea es que con los cuentos y con estos cuentos que generan vínculos afectivos podamos entonces construir la fuerza que tienen las palabras y construir la trascendencia trascender es ir más allá de la lectura entonces eso va a generar recuerdos de por vida en muchas familias que yo conozco hay niños y niñas que ya son adultos ya son adolescentes pasaron por la adolescencia y ya son adultos y se acuerdan del libro tal que su mamá le leyó que la profesora le leyó o sea es un libro que va a generar un vínculo para toda la vida para toda la vida como ustedes ven aquí es una ilustración muy linda es un cuento que se llama a los que le gustan los libros a los que le gustan los libros y esa ilustración es preciosa o sea esa esa color estén no es casi parecen que fuera acuarela una combinación muy linda de los tonos con una en un atardecer y está entonces el sol o puede ser al contrario el momento que aparece la luna bueno ahí no puede jugar porque la otra vez vi por primera vez una luna de color amarillo yo no creí que de verdad hay un momento cuando sale grande y hay un momento especial del año porque está más cerca al sol hay un momento que el color de la luna es de color amarillo yo creí que no era cierto y si es cierto cada día lo sorprende o no mal la vida en las situaciones sencillas que tiene la vida cuando uno mira la luna o cuando uno mira las estrellas pasamos a la siguiente página por favor bueno continuamos con Laura Dostaski nos libra de la cautividad ser amados está así tan bonita estamos cautivos en la pandemia estamos cautivos en nuestras casas pero si tenemos un ser querido eso nos libra nos ayuda a ser mejores nos ayuda a ser más felices nos ayuda a poder enfrentar la pandemia con una persona que nos ama nos pueden ser los hermanos tener amigos o compañeros de clase tener una profesora o un profesor entonces nosotros vamos a hacer por eso la trascendencia de nuestra voz y nuestra presencia como les decía yo antes vamos a ayudar a mitigar esta situación el conversar para poder hablar con nuestras propias ideas por ejemplo compartir mensajes y contenidos con sentido y significado porque diariamente estamos entrando a los hogares pues a partir de lo que yo leí de Laura Dusheski me di cuenta de que estamos como les dije yo en el ejemplo anterior de que estamos en mejores procesos de comunicación con los papás que antes por eso se nos va más la voz por eso nos cansamos más porque nos toca hablar más a veces lo mismo cuatro veces o cinco veces entonces nos cansamos más y más trabajo y eso hace que entonces al estar entrando a los hogares tenemos que saber manejar muy bien nuestros mensajes y los contenidos que sean contenidos significativos que de verdad valga la pena ese momento para que después no digan como cuando uno ve una película que a uno no le gusta y dice ay no que jartera que aburrido otra vez la profesora no al contrario que la sorprendemos diariamente con lo que estamos proponiendo con pequeños gestos de abrazar a los niños y abrazar sin abrazar directamente entonces cuando hacemos este proceso o algunas profesoras tienen unos mecanismos de comunicación diferentes que ejemplifican en qué momento es que está abrazando en qué momento cada uno tenemos diferentes mecanismos para estar mostrando la imagen que estamos abrazando hay que hacer eso con esos gestos de abrazar a los niños volver este ordinario al ordinario y aquí se me ocurrió una cosa que dije a través de las conversaciones me acordé de mi sobrina yo comparto muchos con mis sobrinos una de mis sobrinas hizo un escándalo una vez porque su cobija se le quedó y entonces Dios mío como le reemplazamos su cobija estaba de tres años cuatro años que es en el momento del objeto transicional porque la cobija es un objeto transicional entonces por eso los niños tienen ositos o tienen peluches entonces los objetos transicionales que son allí los peluches entonces la cobija pues por ejemplo ahorita con cosas sencillas los niños de preescolar pueden dibujar y escribir su cobija su cama su ventana la cocina la pijama desde la ventana a mi casa veo veo oigo oigo con el famoso juego que tenemos que veo veo oigo oigo entonces desde la ventana de mi casa los lunes a las si ellos miran el reloj les ayuda con la mamá veo veo escucho escucho oigo oigo entonces estos juegos también los podemos seguir haciendo que los niños vuelvan y nos hagan que a veces se nos olvida que es usar las cosas sencillas que tenemos ahorita una ventana una cama porque todos tienen una cama si duerman dos o tres en una cama pero todos tienen una colchoneta eran niños que de verdad no tienen cama sino colchoneta entonces una colchoneta su cobija la ventana o la puerta de la casa o la puerta de la ventana del inquilinato y hago allí y veo veo y entonces estoy con el tapabocas que pasan cinco personas dos de tapabocas rojo uno de tapabocas negro y otro de tapabocas azul y uno de blanco y una sin tapabocas terrible o sea que está pasando una persona sin tapabocas entonces ¿qué pasa? porque si la persona no usa el tapabocas entonces fíjense son cosas sencillas de la cotidianidad en la hora en esta situación de pandemia que podemos entonces aprovechar para para trabajar con los niños en en esas conversaciones de volver extraordinario lo ordinario yo creo que más bonito quedaría volver extraordinario lo cotidiano queda una frase más bonita volver extraordinario lo cotidiano para poder generar con los niños las niñas estos procesos de vínculos afectivos mediante las conversaciones que estamos haciendo en el día de hoy pasamos a la siguiente por favor bueno vamos entonces a algunas ideas de actividades en esta cuarentena entonces grabar la voz de la profesora cada semana entonces lo que yo les decía antes tomar un día decir los viernes para que acompañen a los niños a los niños el fin de semana porque un viernes porque genera más expectativa para que el niño quiera la siguiente semana volver a escuchar el cuento entonces a mí me gusta mucho el viernes que genera el día de la lectura por eso para que con los niños trabajarlos así para generar más expectativa grabar solamente máximo tres minutos del cuento y hacer preguntas hasta el lunes o inmediatamente y dejarlas de la siguiente qué va a pasar siempre terminando con el qué va a pasar qué va a suceder con quién se va a encontrar entonces para que manejemos eso para que no sea tan extenso porque entonces el niño también se cansaría y no generamos las expectativas no dejar tareas solo es disfrutar de la voz de la profesora en el cuento o del profesor o sea es disfrutar de esa voz y de esa melodía de esa prosoria de esa magia entonces es la lectura en voz alta la hacíamos antes diariamente pero ahora la vamos a dejar grabada en el whatsapp entonces yo me imaginaba porque yo siempre juego a que me imagino la situación si un niño tiene la posibilidad que no todos que se va a acostar y prende otra vez y grabo a la profesora y tiene otra vez y está escuchando por el celular otra vez la voz de su profesoría chévere porque está otra vez comunicándose con ella y se está acostando con sus sonidos con su voz con su ritmo en las actividades de volver cotidiano volver extraordinario lo cotidiano es que hagan la historia con sus propios dibujos no con el cuento que estamos trabajando sino poder hacer los dibujos de lo que estábamos hablando cuántos carros yo por la ventana o que haga los dibujos o haga una historia de su situación cotidiana me levanta tal hora hago tal cosa o sea el proceso diario que hacen los niños de escolar y la estrategia que ya les había dicho de no dar el título solo hasta el final del cuento para que no lo busquen por internet porque los niños que se les da el título entonces lo buscan los que tienen internet y posibilidad de acceso a internet y se nos dañó la magia se perdió la magia porque los niños entonces lo reconocen y de tal forma que ya dicen ah sí se va a encontrar con Pepito y no sé que entonces se perdió la magia por eso es mejor no dar el título ni el autor yo se lo dé a ustedes para que ustedes lo busquen pero con los niños es mejor no hacer para poder tenerlos más enganchados frente al proceso de la lectura pasamos a la siguiente por favor aquí encontré algunas páginas de cuentos que me gustaron que están en las imágenes y que son libros álbum y que se pueden bajar entonces ahí están las direcciones creo que esto después ustedes pueden tener acceso a esta presentación para que Heidi por favor se los envíe a los correos y en estas direcciones están esos dos cuentos que encontré pero hay muchos más obviamente pero me gustaron esos dos en esas páginas que hay y me encantó la de yo tenía diez perritos se acuerdan que hay una canción dice yo tenía diez perritos uno que se no sé qué me quedan ocho y luego siete y la canción sigue la cantan y muestran las imágenes entonces también es muy bonito trabajar ese proceso de canciones pero con ilustraciones bonitas con ilustraciones llamativas no ilustraciones esas de pues a mí no me gustan pero algunas personas sí a mí no me gustan las de Walt Disney o esos que son dibujos todos como demasiado deformes como bueno entre más natural y más significativa sea la imagen mucho más bonito para trabajarlo con el virus en ese proceso de la lectura entonces estas son algunas direcciones que yo conseguí pero obviamente hay mucho más hay que entrar a las páginas de fundaciones de lectura para poder entonces poder conseguir más libros bueno la siguiente por favor este es un material que encontré también por internet de Deborah Chomsky el arte de contar historias para la vida cotidiana y los aprendizajes le llama el libro Edu Storkling yo no sé bien inglés Storkling que quiere decir leyendo historias para educativas entonces el arte de contar historias para la vida ¿qué fue lo que encontré acá? de lo que ya hemos venido haciendo como maestros porque esto lo venimos haciendo como esto hace mucho tiempo nosotros lo hacemos pero entonces ¿qué fue lo que hice? hice una transcripción entonces coloqué las siete actividades que ya proponen y les coloqué en la columna derecha una fecha ¿por qué una fecha? porque es que a veces nosotros nos volvemos monótonos y entonces como que utilizamos lo mismo entonces aquí lo que coloco es la fecha la primera semana de septiembre luego la segunda la tercera para que no se nos olvide cuándo voy a utilizar esta forma de contar historias ¿sí? entonces aquí hay muchas que se pueden hacer virtuales hay otras que solo se pueden hacer presenciales pero la idea es que tengamos esos ejemplos para poder entonces manejarlo en los tiempos que nosotros tenemos con los niños y no repetir entonces cambiar la narración de dibujos maquillarnos o disfrazarnos que eso lo hacemos con los gestos con gestos de manos con títulos bueno pero la idea es que podamos contar los cuentos de diferentes formas y ponerle fecha para que no nos volvamos nosotros siguiente por favor este libro se lo recomiendo está por internet entonces poderlo tomar es confirmar lo que hemos venido haciendo para pedirte el favor Heidi de la siguiente diapositiva bien aquí la autora que le repito Deborah Chomsky dice crecer a través de historias ser persona es tener una historia que contar y ella lo cita de otro autor que es Isaac Dinesen entonces ser persona es tener una historia que contar eso es muy cierto y nosotros nos caracterizamos de que de acuerdo con cada uno de nosotros viva su propia vida en relación con los demás tendremos muchas historias para contar tanto de nuestros procesos de vida familiar de nuestros procesos de trabajo de nuestros procesos con el entorno inmediato y con los compañeros de trabajo o los compañeros de vida de familia dice acá la historia de vida acontecimientos significativos y sobresalientes pequeños y grandes momentos cotidianos esto es ahorita clave trabajando con los niños pequeños y grandes momentos cotidianos el solo hecho de que prepararon la pasta para hoy entonces es poder decir bueno porque es rica la pasta y para qué sirve el preparar la pasta pasta para comer entonces y si le echo y si tengo la posibilidad de hacerles un guiso y si no es con guiso entonces con un peso bueno de anécdotas de misterios los abuelos tienen muchas historias que contar de misterios o de cosas que ellos les decían antes o los niños que están en el campo tienen mucha posibilidad de este proceso encuentros y desencuentros búsquedas y pérdidas las pérdidas también hay que hablarlas sobre todo cuando se pierde un familiar ahorita cuando perdemos una mascota hay que hablar de esa situación que es una pérdida que es un encuentro y que es un desencuentro que a veces los cuentos ayudan muchísimo a esto hay muchas historias que muestran encuentros y desencuentros y aquí ella habla de actividades narrativas entonces lo mismo esto ya lo venimos haciendo nosotros pero lo que quiero es ejemplificar cómo muchos autores tuvieron la posibilidad de escribir lo que ya nosotros hemos hecho y por eso la invitación que hemos hecho de la escritura hay que contarlos lo que estamos haciendo entonces contar sus relatos y compartirlos interpretar lo que ocurre lo que ocurre o les ocurre o sea sucesos que a ellos les pasan o lo que ocurre a su alrededor inventar datos que vengan bien para sus interpretaciones ese de inventar datos vi los ejemplos y me pareció muy llamativo porque nunca se me va pero o sea si lo he hecho pero no en el aula no lo hice así también con fechas y organizarlo porque inventar datos es por ejemplo si al banano si comiéramos cinco bananos de una sola vez ¿qué pasaría? si nos comiéramos cinco helados de una sola vez ¿qué pasaría? pero si nos comemos uno cada ocho días ¿qué pasaría? ¿por qué no podemos comer un helado todos los días? por ejemplo esos son datos que con los niños de la vida cotidiana que nos hacen reflexionar de por qué no podemos comer helado todos los días por ejemplo entonces de que está compuesto el helado porque está lindo el helado es muy rico pero tiene muchísima muchísima azúcar y muchísima muchísima grasa entonces necesitamos por eso dosificar el comer los helados por ejemplo inventar datos también es si mi papá tuviera 15 años ¿qué pasaría? si tuviera 80 ¿qué pasaría? si mi hermano no fuera mi hermano si no fuera mi abuelito ¿qué pasaría? entonces jugar así con situaciones para que el niño desarrolle la imaginación y pueda tener posibilidad de expresar de expresar de expresar diferentes ideas mostrar las habilidades por las cuales llegaron a realizar algo o sea nosotros lo hacemos pero a veces como que se nos olvida a ver dibuja la secuencia didáctica que yo lo hace la secuencia del proceso de preparar una arepa eso tiene un proceso y por ejemplo ahorita en época de cuarentena me volví a hacer arepas que yo no había aprendido a hacer arepas me volví a hacer arepas entonces los niños muestran ese proceso de cómo llegaron a hacer algo pero que lo muestren ¿qué habilidades? ¿qué necesitaste en la primera? por ejemplo bueno hagamos el ejemplo de las tareas entonces si vas a hacer las naturales o no pero vamos a hacer el ejemplo de las que viene ya en maíz listo la harina de maíz pero resulta que queda mejor ya yo descubrí eso que queda mejor hacerlas con agua tibia que con agua fría hay un proceso físico-químico que sucede allí con la harina entonces ¿qué es mejor? ¿echarle el queso antes o después? entonces yo ya he sacado y se lo estoy echando de una vez para que quede compacto bueno ¿por qué tengo que mojarme las manos? tantas cosas que entonces esas habilidades que los niños están aprendiendo para realizar algo qué rico hacer un día los niños de preescolar es muy agradable que lo dediquen un día solo a hacer arreglas entonces todos vamos a hacer y preparamos y estamos listos con las familias y vamos a hacer el día jueves tal vamos a hacer arepas todos vamos a hacer arepas usar el lenguaje para planificar hacer un pedido hacer hipótesis acerca de alguna cuestión o para dar instrucciones esto nosotros lo hacemos pero resulta que ahí es cuando viene el proceso metacognitivo no hacemos tomar conciencia al niño de por qué debe planificar este ejemplo hacer arepas por qué debe planificar el que va a escuchar el cuento para el viernes por qué debe tener un horario y ahorita los horarios son trascendentales si en el colegio eran importantes ahorita son más pero resulta que se cortan más fácilmente por la vida cotidiana entonces en los áreas porque hay un tiempo y por qué necesitamos planear dar una instrucción porque es clave la instrucción en la preparación de alimentos es muy clave la instrucción si yo hago un paso antes o después o si una medida es más de lo que decía o menos no me va a quedar igual eso sí garantizado entonces en ese proceso de elaboración de alimentos hay un procedimiento hay unas instrucciones que hay que seguir y por qué hay que seguir unas instrucciones para que entonces que el niño tome conciencia o sea todo esto ya lo sabemos lo que yo quiero ejemplificar aquí es que el niño sea el que tome la conciencia a partir de lo que nosotros como maestro le proponemos eso es la la diferencia enfrentarse a opiniones contrarias eso es clave porque los niños por eso es que empiezan a aceptar la gente es que yo quiero el lado el lado el lado y si no me dan el lado entonces no listo de tal forma que necesitamos que los niños empiecen a escuchar opiniones contrarias diferentes a las de ellos para que aprendan a argumentar aprendan a enfrentar su proceso bueno siguiente diapositiva por favor aquí dicen que si por favor se va a mandar las diapositivas para que después al final vamos a bueno y aquí un material que una profesora me había solicitado también que lo encontré acá de Borachowski uy se me me comió una hacha y también me acabo de dar cuenta bueno esto es lo que también ya sabemos pero está dicho por un autor que lo ha investigado y por otros autores que lo han investigado de los cuentos ejemplifican situaciones de la vida para miren para enmendar para el bien para el mar para los divorcios para rechazar un tercero para canalizar impulsos para reflejados que toman las situaciones de la cotidianidad y la resuelven para hasta para transgredir situaciones también para expresar típicas valores la afinidad el amor la justicia la valentía la solidaridad etcétera 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 entonces los cuentos como 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 estructura narrativa y como estructura de verdad de calidad trascienden y trascienden porque yo puedo relacionarla con la vida cotidiana y no solamente ahora sino también para el futuro o sea cuando uno se vuelve lector por eso es que yo por ejemplo siempre cargo un libro entonces ahorita estoy disfrutándome por primera vez nunca había disfrutado la odisea nunca la había entendido o sea ese libro que le dan a uno en el bachillerato obligado yo no le puse ni cuidado y solo hasta ahora cuando tengo 61 años de edad me doy cuenta que es una belleza pero divino no había descubierto la belleza de la odisea sino hasta ahora imagínense lo debía haber descubierto hace mucho tiempo pero precisamente cuando a uno le obligan a leer cosas y no le dan el gusto por pues a uno se le pasó y se le traspapiló y nunca jamás y después ya no tuvo tiempo o lo que fuera pero le recomiendo leerse despacito la odisea porque es precioso y además hay que leerla despacito porque maneja una terminología rarísima y le toca a uno ir al diccionario y poder entender y entonces hay que degustarla llevo más o menos un mes leyéndola más o menos cada más o menos cada tercer día solo alcanzo a leer dos páginas porque es tan tan denso y con unas palabras rarísimas y además hay que volverlo a leer porque tiene un estilo de raras tiene unas palabras raras bueno precioso o sea cuando uno en época de pandemia entonces vale la pena de vacaciones sería para ustedes porque ahorita ustedes están con mucho tiempo pero si lo pueden leer de un poquito de gustándolo un día a la vez siguiente página por favor bueno entonces pasamos entonces ahora hasta aquí terminamos lo que tiene que ver con la lectura y el vínculo afectivo en época de pandemia y su título podría ser a través de la literatura infantil quise colocar aquí otras actividades porque no nos vamos a volver a ver en este momento pues en este o en este canal a lo mejor en otros canales pero mediante el círculo porque el círculo ya tiene organizadas sus fechas y yo quería darles un ejemplo de algunas actividades muy sencillas que ustedes pueden hacer en este momento con los niños para sobre todo los niños de transición para ayudarlos al acercamiento de la estructura silábico alfabética de la lengua materna estas actividades son básicamente para los niños de transición en donde pueden trabajar mediante ideas lúdicas y en este caso para poder hacer ese acercamiento a esa estructura silábico alfabética la lengua materna primero hay que recopilar material reciclable en este momento son tapas yo siempre he recopilado porque entrego a una fundación y creo que todos los maestros y maestras también hay muchas personas ahora las tapas de los frascos plásticos y con esas tapas pude ver en otros materiales que estuve buscando cómo jugar con ellas para con los niños recolectar de revistas o periódicos imágenes para clasificarlas esto es clave para que los niños hagan observar comparar y clasificar entonces esto de observar comparar y clasificar es por ejemplo que imágenes del periódico de aviones de carros de personas y las vayan clasificando y poder jugar por campos semánticos entonces jugamos con campos semánticos de alimentos que recortamos jugamos con campos semánticos de animales que recortamos de niños niños de cabello corto niños de cabello largo entonces los vamos agrupando de acuerdo a una característica específica y poder hacer entonces poder hacer entonces con los nombres de los niños y las niñas una vez que lo han aprendido se dibujan con el uniforme el colegio con la pijama con un vestido disfrazado de diferentes formas ellos lo pueden hacer y pero que siempre se dibujen aquí es clave el dibujo y nosotros lo sabemos como maestra de preescolar pero que se relacione más con estos procesos de acercamiento a la estructura silabico alfabética con los nombres de la profesora y de los entregantes de la familia con el respectivo dibujo aquí por eso me encontré también esta diapositiva muy bonita de fondo para poder entonces mostrarles el espancapájaros y el cuervo y con las calabazas entonces es es dar el nombre a los objetos y poder entonces jugar en la relación objeto-calabra los que tengamos el objeto le podamos dar un nombre específico y hacer esa relación poder jugar con este proceso página siguiente por favor bueno vamos entonces aquí con el ejemplo entonces que fue lo que yo utilicé tapas de frascos las marqué con marcador no borrable para que duren más y escribí las letras pero después me di cuenta que tenía que ponerle una base o sea lo que llamamos nosotros el rellón porque si no le ponemos el rellón y que me quede bien presentado porque si no puede ser otro entonces a medida que uno va trabajando la actividad uno se va dando cuenta me faltó esto me faltó lo otro entonces la idea aquí es como estábamos trabajando el cuento del libro de Clara entonces poder que los niños tienen varias tapas con las letras en mayúscula y minúscula y puedan entonces buscar las letras que corresponden y tienen el cartel del nombre que van a escribir si hay ellos o de la mamá y puedan buscar las tapas de la caseosa esta actividad ya lo vi con niños de tres y cuatro años y sobre todo los de cuatro años eso al final del año hicieron perfecto con las mismas tapas y todos entonces ya tenían varias tapas que no solo tienen que ser del mismo color sino pueden ser de varios colores pero todas las tapas que vayan clasificando y vean que estas tapas son las que he reclaseificado en esta época de pandemia son las que he recopilado y poder entonces hacer este proceso de que los niños están haciendo un reconocimiento primero una clasificación observan entonces observan clasifican y luego comparan y buscan y seleccionan entonces fíjense en todas las habilidades de pensamiento que están utilizando allí y van seleccionando la letra que corresponde para su significado completo que es el nombre de ellos el nombre específico de cada uno siempre es una palabra con sentido y significado no una palabra cualquiera que salió de la nada no en este caso el nombre de la niña del cuento puede ser el nombre del niño o de cada uno de la niña su nombre y luego el de la mamá y así sucesivamente la siguiente página por favor y aquí lo hicimos entonces con animales entonces este es el campo semántico de los de los animales ustedes los pueden ir clasificando por animales que viven en la selva o la que la mayoría de las veces viven en la selva porque no todos es que están en la selva entonces animales que viven la mayoría de las veces en la selva o en zonas de selva o animales del mar aquí fue un grupo variado de animales pero son el campo semántico o sea tienen un significado específico son animales y entonces los niños tienen el letrero y tienen el dibujo y entonces hacen la comparación objeto-palabra 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 esto es clave para generar el proceso de jugar con los niños y lo van teniendo en una bolsita y lo van clasificando y cuando ya aprendieron cuatro pueden pasar por relación visual y aquí no vamos a hacer ni dictados ni escritura en los niños de transición con los niños de primero si se harían dictados y escritura pero con los niños de transición solo es que se conozca águila con el objeto-águila por eso solo cuatro palabras y esto debe ser máximo cuatro palabras por semana y tal cuando estén más rápido por ejemplo objetos de la de la casa entonces ellos mismos dibujan la nevera la estufa la puerta y la ventana entonces cuatro objetos de la casa y le ponen el nombre enfrente y van haciendo relación objeto-palabra objeto-palabra solo es ese juego pero van jugando y entonces eso los va acercando a la estructura silábico-alfabética de la lengua materna para poder trabajar esto con los niños bien pasamos a la siguiente por favor aquí lo mismo pero con otros objetos entonces antes eran animales ya que ya son objetos específicos entonces en internet se consiguen todas estas imágenes son muy fáciles de buscar entonces dibujos de objetos para imágenes de objetos para colorear de animales de objetos de la casa de sus preguntas y salen millones ya no salen uno sino millones entonces uno los va imprimiendo y los va recortando y entonces puede trabajar eso muy fácilmente con los niños a partir de esas imágenes que resultan con el internet entonces uno lo puede aprovechar muchísimo ahora este es otro ejemplo del campo semántico de objetos entonces estos son objetos pasamos a la siguiente por favor y aquí entonces está ya la bibliografía que les comentaba de lo que hemos trabajado entonces Evelio Cabrejo la lectura comienza antes de los textos escritos la lectura comienza antes del cliente materno esto es un artículo que publicó en funda lectura en nuevas hojas de lectura y tenemos a Evelyn Torres palabras que acunan cómo favorecer la disposición lectora en los bebés desde el Banco del Libro de Venezuela palabras que acunan muy lindo ese libro fue el último libro que le presté a una de mis mejores amigas que falleció y ella pues la familia se quedó con el libro no he sido capaz de ir a pedir porque era el único que tenía ella no se consigue entonces pero no he sido capaz de ir a pedir el libro ella a lo mejor está en la biblioteca de ella en su casa bueno Débora Chomsky en el libro que ya cité que es de Editorial UOP de Barcelona y las ideas que también yo he propuesto son en el libro que yo tengo de didáctica de la lectura y la escritura en el primer sitio publicado por autores editores.com se consigue y se compra por internet en esa página autores editores.com para quien quiera conocer más actividades para el acercamiento de la lectura y la escritura en los niños de transición y del primer sobre todo el primer semestre de primero para ayudarlos a acercar a la estructura silabico alfabética y acercarse a un proceso de lector y escritor bueno aquí creo que terminamos entonces cuánto llevamos ya llevamos hora y veinte hora y cuarto hora y veinte entonces hora y media para hacer las preguntas en este momento pasaríamos a las preguntas Fabián es el encargado de hacer esa parte Fabián puedes abrir tu micrófono por favor perfecto gracias 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 profe gracias profe luz marina muy enriquecedora su 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 disertación muy bonita su presentación y pues no hay muchas preguntas hasta ahora pero a mí me nacen muchas preguntas pero antes de las preguntas vamos a saludar a todos los docentes los profesores y las profesoras que se han vinculado de diferentes partes del país se han vinculado desde Tunja desde Boyacá desde Chiquinquirá y tenemos un mensaje de saludo por acá que dice que dice así saludos vitales fraternales y pedagógicos presente como siempre reconocí reconocimiento a los educadores que ponen el corazón y el conocimiento a disposición de la alegría y la formación de los niños y las niñas como también a la defensa de los tres grados de preescolar en los colegios oficiales y con planta docente oficial abrazos Miguel Ángel Pardo Romero secretario de asuntos educativos pedagógicos y científicos de FECODE que siempre está presente y acompañándonos en este espacio listo yo tengo varias dudas que me asaltan profe Luz Marina y es vamos a hablar de la primera parte y es que es la voz de la madre y la voz de la educadora una como una impronta como una huella personal en el desarrollo de los niños y de las niñas ¿no? por favor reinicia tu audio Luz Marina porque no te escuchamos ay sí ya gracias sí es la voz es la voz que de la madre en el vientre materno como lo investigó Abrejo que va generando esa impronta y la impronta es que queda en la memoria auditiva por eso dice que es en los primeros desde los cinco meses cuando ya el niño genera su proceso auditivo y luego en el octavo mes exactamente ya hay memoria eso sí ya está confirmado también en las investigaciones del desarrollo del bebé en el vientre materno es el niño ya tiene memoria por eso es que identifica muy fácil la voz de la mamá es la primera voz que identifica y identifica y por eso tiene un ritmo también en el niño para comer porque él ha tenido un ritmo de sonidos en el vientre y han escuchado ya se han hecho investigaciones el vientre escucha los sonidos del proceso del proceso de alimentación del proceso de orinar por ejemplo de todos esos procesos que se dan en el cuerpo humano el niño va escuchando todo eso y lo escucha como cuando nosotros escuchamos el agua hay unos ritmos del agua y el niño también tiene unos ritmos de escucha de los sonidos que produce el cuerpo de la mano y la voz de la maestra claro es la voz que genera ese vínculo hay unas voces preciosas por ejemplo la profe Milena que está acá conectada tiene una voz preciosa y eso hace otra profesora Ana Cecilia que hace muchos años ella ya se retiró tenía también una voz mágica ella es de las profesoras tenía 35 niños en el aula y hablaba súper pasito pero los niños eso era una magia completa entonces cada uno de nosotros tiene esa voz que genera una impronta y esa impronta genera un vínculo y ese vínculo genera un deseo por aprender por leer por ir al colegio por muchas cosas hay ahí con respecto a la voz dos variables y es una la voz de la mamá porque está en su vientre el bebé y hay otra la voz del padre o sea los dos canales son válidos pero la interacción desde la escucha del niño un niño sin dificultades auditivas tiene esas dos esas dos variables cierto y son dos huellas diferentes y lo otro es qué sucede con esa huella con esa impronta cuando los niños tienen problemas auditivos qué sucede ahí sí entonces pero espérate que quería conectarte otra cosa que ya y tú que manejas en la parte del teatro la impronta de la música los niños que viven en el chocó o en la costa con mamás que están bailando y tienen un ritmo yo me muevo así un momentico porque ellos tienen un ritmo de caminar un ritmo al caer ese ritmo el niño lo incorpora por eso es que los niños nacen con esa capacidad y esa facilidad para bailar para moverse porque han incorporado y han generado y han apropiado ese ritmo que viene desde el vientre la voz del padre también es clave sino que la mamá generalmente es la que coloca y por eso uno debe colocarse también la mano para que haya esa comunicación afectiva en el vientre y la voz del padre si existe el padre y lo que tú me decías ahorita la otra pregunta la de qué la de los niños que tienen problemas auditivos auditivos entonces el niño que tiene problema auditivo tiene que ver lo importante aquí es la imagen la expresión del rostro de la persona que está haciendo el lenguaje de sendas y la expresión y la y el tacto porque los niños necesitan mucho tacto al momento de estar hablando les colocan la manito en el corazón entonces el tacto es clave y la imagen entonces luego si hay por ejemplo yo he visto tuve la feliz oportunidad de ver a una profesora de niños sordos espectacular y era profesora preescolar y ella le tenía movimientos específicos para significar algo pero siempre mantenía el movimiento moverme así significa tal cosa moverme no sé cómo significa tal otra y ella ponía el letrero además hacia el movimiento y los niños le incorporaban que eso significaba no sé poder salir del salón o poder tal cosa entonces ahí la imagen es clave es trascendental para el proceso y el tacto el proceso el tacto y el movimiento de las manos la imagen es clave tiene un proceso kinestésico de hecho el moverse y gesticular todo eso aquí hay una pregunta en el chat que dice hasta dónde es indicado avanzar en el proceso de lectoescritura en grados de preescolar en instituciones donde solamente existe el nivel de transición mire mi experiencia personal de 33 años me ha dicho con la realidad que el proceso debe ser solo hasta primero o sea hacemos un acercamiento por eso el nombre que yo digo acercamos con cueros el niño al finalizar transición con la escritura tiene un proceso de escribir su nombre por ejemplo pero no nos afanemos en ese proceso de que hagan planas de que estén copiando no 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 matamos la magia de la lectura y matamos la magia de la escritura dejemos eso para primero de primaria muchos papitos se afanan que a qué horas van a aprender a leer que por qué no le pone tareas para que lea que por qué no le pone planas entonces nosotras somos las pedagogas y somos las que sabemos de este proceso de ser papito tranquilo ese proceso se va a dar en primero donde él va a iniciar porque ahí se inicia un proceso ya de decodificación pero antes son juegos acercamientos actividades que invitan a procesos de lectura en voz alta procesos de codificación a través de copiar primero con su hacer sus propios trazos transcribidos y luego acercarse en el segundo semestre de transición al nombre ya específico con los trazos que son pero acercamos mediante el juego no matemos la magia porque si vemos por qué muchos niños no quieren leer y escribir porque hemos matado la magia en los procesos para forzar procesos hay colegios que los niños ya están leyendo y escribiendo a los cinco años a los cinco o sea van a terminar los es y ya están decodificando a mí de qué me sirve un niño que decodifique si no comprende si no le gusta leer no primero es que le guste leer que sienta las ganas de descubrir los libros un niño que sienta ganas de descubrir los libros tiene el ochenta por ciento ganado de su vida futura el ochenta por ciento porque quiero ir a descubrir en los libros muchas situaciones de la vida gracias profe por eso se llama educación preescolar no ahí casi está resuelta la pregunta de la profe Ana Moreno que dice quisiera saber cuál es el mejor método para enseñar a leer y escribir si por letras sílabas palabras frases oraciones o la oración completa y poco a poco ir desglosando desglosando sí no hay un único método yo también en mi experiencia no hay un único método pero sí debo partir de algo claro es primero el gusto por la lectura segundo el gusto por descubrir en los libros tercero el placer de escribir quiero escribir una carta quiero escribir un mensaje quiero escribir una receta quiero escribir no copiar copiar no sirve copiar significa que nosotros nos volvamos mecánicos que nos formamos unas personas pasivas hay que hacer una transcripción de máximo dos renglones donde el niño está haciendo su escritura de su nombre pero no más pero es que como decían los niños una hojada de planas no no hay un único método lo primero es la comprensión de lectura si al terminar de leer el libro que yo les estoy proponiendo en un niño de transición el niño concluye el significado que tiene ese libro para su vida expresa con sus propias palabras qué sucesos se dieron por qué se sudieron para qué sucedieron con quién se encontró eso le genera un proceso de comprensión de lectura que es más importante y más adelante a partir de las palabras o de las frases que se generan desde un cuento o desde una situación de la vida cotidiana empezamos el proceso de escritura pero en primero desde las frases del cuento desde los significados de la vida cotidiana porque por ejemplo hay niños que no tienen mamá y entonces para qué voy a escribir como en las partidas tradicionales mi mamá me ama si no tiene mamá o como esa frase perdón voy a decir una frase que le digo una frase estúpida que dice mi papá fuma pipa primero no debemos fumar segundo en nuestro país no hay la tradición de fumar pipa y tercero la mayoría de los niños no tienen papá entonces gravísimo porque estamos creando unas frases con una inconsistencia con una ilógica con una digo yo despachatez porque yo para qué le voy a poner a escribir a mí no es que más adelante él descubra la pipa y que más adelante descubra que es fumar pero ahorita yo no lo voy a poner a que escriba que hay que fumar porque el papá fuma pipa un pipa un pipa un pipa entonces necesitamos generar vínculos afectivos que rico que yo pueda escribir mi primera frase que estoy aprendiendo a escribir es lo espectacular del viaje de Julio Verde por ejemplo hay un libro precioso de los viajes de Julio Verde al centro de la tierra divino para los niños de transición primero entonces que rico el espectacular viaje al centro de la tierra la frase es preciosa para poder empezar a aprender a escribir no pero que hay un orden no no hay un orden de las palabras que la primero la M la P no el orden es el sentido y el significado que yo le doy a la escritura a través de un cuento de la literatura infantil o de la vida cotidiana quizás con eso responde lo que pregunta la profe Rocío que dice es válido no leer el cuento pero si se tiene la capacidad de inventar envolver a los niños en la magia no es necesario el libro listo si la profesora tiene esa excelente capacidad de ser narradora de historias pues que rico no yo no tengo esa capacidad hay muchas personas que la tienen por su vida personal o su contexto o lo que han aprendido en esto por ejemplo los contadores de historias si lo tienen perfecto si no lo tienen si necesitamos de un libro o sea porque los libros te generan esa coherencia narrativa que yo hablaba al principio fíjense que las historias tienen un hilo conductor entonces si lo tienen ¿por qué? porque después a partir de allí entonces generan el acercamiento hacia me gusta leer quiero leer un libro quiero leer lo que está escrito pero si tengo la capacidad de ser una narradora de historias o un narrador de historias es precioso y después el niño lo puede ir reescribiendo también porque necesita el acercamiento a la escritura creo que ninguna secretaría de educación ni el ministerio exigen que los niños en transición salgan leyendo escribiendo sumando restando nada de estos procesos porque estos procesos son de primaria son de básica no son de preescolar o por el contrario si lo exigen no 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 están exigidos el el documento de los lineamientos que se hizo con la secretaría de educación secretaría de integración social no habla en ningún momento de que el niño termine acercándose porque uno dice siempre los niños al finalizar primero deben terminar leyendo escribiendo no resulta que empiezan a leer y escribir en primero pero en transición no resulta que los colegios privados lo hacen porque ellos quieren ganar puntos puntos en el sentido de que ah es que ese colegio se volvió famoso porque resulta que hablan inglés suman restan multiplican duviden los niños cuando terminan transición y hay papás que les encanta esas arandeles y después cuando están en quinta primaria los niños están cansados porque ya no quieren la primera porque le metieron todo ese proceso cuando no deberían hacer los niños tienen un momento para todo así como los jóvenes tienen un momento para todos los adultos tenemos un pedidos para entonces todo es un proceso y tenemos que aprender a respetar los colegios oficiales oficiales no los niños no deben salir en transición hay algunos que lo logran ¿por qué? porque si tiene una familia que lee por las noches toda la noche le lee tiene libros para leer más encima le ayudan a escribir lo llevan a una biblioteca le tienen carnet en la biblioteca tienen libros en la casa comprasan las lecturas venle el texto con los niños hay niños que terminan leyendo y escribiendo y hay muchos casos de niños que aprendieron a leer y escribir en sus casas porque hay un ambiente enriquecido que ayuda a este proceso si no lo hay no forcemos los procesos y dejemos que lo inicien en primero de primaria si lo hay en su casa excelentes porque es un ambiente natural tranquilo de acercamiento a los procesos de lectura y escritura ¿existe para los niños con problemas de audición antes de un lenguaje de señas un lenguaje vibracional? yo diría que yo diría ¿sabes cuál? del ritmo del corazón o sea si tú te has dado cuenta las mamitas que tienen niños con problemas auditivos los ponen junto a su pecho y lo mismo los niños canguro conozco a una investigadora sobre los bebés canguro y una de las investigaciones que ella ha generado muestra cómo los niños al tener ese calor también están sintiendo el corazón entonces hay unos ritmos propios del cuerpo de la comunicación del cuerpo y del contacto por eso te decía yo del contacto con las manos y del ritmo del corazón ese es el primero y luego se van generando otros ritmos que lo propone la profesora lo propone la mamá de acuerdo a lo que el contexto necesite trabajar pedagógicamente o afectivamente en este caso ya profe Luz Marina para qué se deben contar historias para entretener para enseñar para crear vínculos para qué se les debe contar historias a los niños si lo primero que por eso el título de mi conferencia para crear vínculos vínculos para muchas cosas pero vínculos pueden ser hasta vínculos negativos porque depende de que por ejemplo mi vínculo personal a mí definitivamente las películas de terror para mí no generan vínculos o sea yo los rechazo vínculos negativos para mí generan vínculos negativos mientras que ahora hay muchos niños que les fascinan si las historias de terror les encantan yo por ejemplo genero rechazo hacia esas historias entonces fíjate que depende del contexto de cada uno cómo se generan esos vínculos pero son vínculos entonces vínculos para el afecto para la vida para la comunicación para el análisis de situaciones por eso la lista de temas que propuse en la bibliografía con con Deborah Chomsky de todas las posibilidades que tienen y muchas más que tienen la literatura y los libros para lo mismo que la música lo que pasa es que nosotros no hemos sistematizado esos procesos y da tristeza de que no los vayamos haciendo y que ojalá pues yo he visto algo pero como que no para la pedagogía directamente por ejemplo en el Chocó la marimba de Chonta Dios mío déjame decirte que eso es una sonoridad maravillosa o sea un niño que crezca con marimba de Chonta que le cuenten además historias con el sonido de la marimba de Chonta y no es un niño mágico porque va a tener una sensibilidad y una posibilidad de vivir la vida con magia con sonidos maravillosos entonces hay que generar esos vínculos también con la música que son claves cuando cuando tú hablas de prosodia y uno entra a a crear los personajes de la lectura es 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 entrar al mundo mágico de los niños y al estado creativo de ellos eso es vinculante claro claro porque es un ritmo los ritmos generan vínculos voy a hacer un ejemplo muy ridículo pero pero que este ejemplo en las escuelas en nuestros colegios el ritmo de la campana para el recreo sí o para el cambio de clase entonces ahí hay una emoción sí ya de una vez o una fan o unas ganas de me voy a encontrar con sí entonces generan vínculos todos son vinculantes con algo con alguien con sucesos con con hechos con con vida personal o sea por eso esa palabra me gusta mucho el vínculo es un canal de comunicación una mediación para dar sinónimo una posibilidad de entrelazarnos de agruparnos o sea tiene unos sinónimos muy bonitos en ese ritmo de lectura permite que los niños mejoren sus procesos de comunicación verbal sí sí yo lo he visto y lo viví con niños con problemas de aprendizaje porque yo primero fui licenciada en la escuela y luego a estudiar mi maestría que primero se llamaba problemas de aprendizaje con problemas de aprendizaje de lectura escritura la rima tiene una musicalidad propia y al tener esa musicalidad genera un ritmo entonces debajo de un botón ton ton que tenía martín tin tin había un ratón ton ton hay que chiqui tin 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 eso es mágico y en un bebé no en un bebé eso es mejor dicho eso es el placer total sí eso es un ritmo eso genera luego palabras sonidos y la posibilidad después de aprender a leer y escribir una de las estrategias que nosotros utilizamos en primero es eso aprender poesías con mucho ritmo es que quería hasta buscar pero no he encontrado canciones infantiles con marimba de chonta porque es que estoy alucinada con esa marimba que hace dos años cumplió una escritica pero estoy aprendiendo hasta ahora mira es una musicalidad espectacular ese sonido es muy suave muy agradable entonces ese ritmo de la prosodia del ritmo de las palabras se maneja también con la corporalidad con el ritmo de las poesías eso es clave en el proceso de lectura y escritura bien aquí es clave profe que todos los docentes de preescolar entiendan que tienen que dialogar con los docentes de primaria y sobre todo las docentes de primero porque quienes exigen normalmente que los niños salgan con procesos lectoescritores y de numéricos de preescolar son ellas porque creen que eso debe estar hecho y resuelto en transición y no es así creo que todos los docentes nos ponemos de acuerdo en eso y vinculamos a las docentes de primero y les hacemos entender ese asunto que estos procesos empiezan en primaria creo que podremos disfrutar más a nuestros niños y nuestros niños van a disfrutar mucho más el preescolar y lo otro aquí te cuento que te cuento que tengo una investigación sobre eso ya hicimos un ejercicio con 10 transiciones de un colegio distrital donde hicimos todo un proceso durante un año de acercamiento rúdico hacia los procesos de lectura y escritura pero lúdico significativo y con sentido e hicimos una evaluación al final y le mostramos al año siguiente como los niños aprendieron a leer rapidísimo pero por los procesos previos de juego y de lúdica pero no con planas con cosas mecánicas no sino a partir de acercamientos acercamientos lúdicos hacia el proceso de lectura y escritura y de matemática y fue espectacular la experiencia ya con con el proceso real y concreto de acercamiento entonces y les hicimos a entender a las profesas de primero miren así llegan los niños llegan con estos saberes previos y ustedes ya van a volar rapidísimo porque ellos ya manejan esto esto y esto y esto sin necesidad de que se sepan el alfabeto que sepan escribir no sé qué que no los niños se acercan lo apropian cada uno de frente y luego llega un proceso sistemático organizativo que hace la profesora de primero bien por eso se llama preescolar y transición es un grado transicional no tiene otro nombre no tiene otro nombre aquí hay una pregunta que dice el proyecto de lectura en niños de preescolar se debe hacer todos los días a la misma hora en el colegio es que una cosa es el proyecto y otra cosa es la lectura en voz alta a ver en preescolar en la experiencia que hicimos el año antepasado con los maestros que les digo hicimos un horario lo llamamos juego con las palabras juego con las palabras y teníamos n mil actividades para acertar a los niños y teníamos un horario máximo 30 minutos entonces jugábamos con las palabras cada tercer día cada 30 minutos pero la lectura en voz alta si se debe hacer todos los días a la misma hora porque como vimos al principio de la conferencia entonces hay un momento para la voz del maestro y un momento para la participación de los niños y voy contando ese cuento poquito a poquito durante un mes entonces una cosa es la lectura en voz alta otra los juegos con las palabras y otra mayor es el proyecto hay un proyecto que genera diferentes actividades eso es otra cosa y son diferentes momentos de otras actividades variadas gracias profe profe Luz Marina ¿por qué hacerle preguntas a los niños del cuento leído? tú hablabas ahora de eso para indagar sobre la atención del cuento o para generar procesos de mejora en el aula de los niños o en hacer conexiones sí lo que pasa es que hay muchas formas de leer los cuentos entonces por ejemplo hay una que yo empiezo y termino el mismo día y lo leí completo lo leí sin preguntas y luego hasta el final o no hago preguntas aquí es una estrategia de dosificar la historia es otra forma de leer porque si tú buscas diversas formas de leer hay un libro específico que trae 50 formas de leer cuentos entonces hay otra forma de leer que es la que estamos proponiendo nosotros de generar momentos para las preguntas para enganchar al gusto con la lectura ¿ves? la experiencia que hemos tenido durante más de 15 años es esa que cuando paramos con esta forma de leer porque yo puedo leerme durante la semana cuatro libros diferentes uno que leo cada día durante 10 minutos otro que me leo los martes por ejemplo empiezo y termino y otro que leo los jueves en donde los niños van a la biblioteca en este caso pues no sé por qué pandemia no pueden ir a la biblioteca pero cuando están en el colegio y van a ojear o llevo libros al salón y ojean libros entonces fíjense que ahí hay tres libros a la semana que estoy leyendo diferentes entonces depende de la intencionalidad que yo quiera con ese libro con esa historia con esa narración entonces yo puedo completarla completa o la interrumpo para generar momentos de gusto de atracción hacia el libro o ojeo libros entonces son diferentes formas de acercarse a la lectura cuando cuando dices tú ojear libros yo tengo una parte dentro de la clase y es que les doy los libros a los niños y les digo lean yo sé que ellos no saben leer pero cuando ven la imagen entonces yo les digo qué está pasando hay hay viento hay sí ya tenía frío entonces yo les empiezo les no sé si es como los invitas a la lectura los invito a leer desde la imaginación y les creo todo el cuento de la gráfica hecha y luego ellos por ese proceso de modelo de repetición hacen exactamente lo mismo entonces ellos ya saben y dicen le cuentan a la mamá hoy leí un libro y están en lo cierto es eso cierto o me estoy sí claro y lo estás haciendo bien precisamente porque es que es que creemos que leer es solamente decodificar entonces ahí es cuando nos equivocamos pedagógicamente leer oye maestra de preescolar leer no es decodificar exactamente exactamente entonces leer es sentir la imagen leer es escuchar cuando me leen una historia leer es leo cómo está vestido mi profesor o mi profesora para eso tengo una anécdota bellísima cuando estaba yo en la aula de preescolar entonces una vez yo estaba muy brava porque había había hecho una pilatuna esas que son suceden en el aula y entonces yo me puse de mal genio y lo regañé y entonces entonces me dice una de las niñas uy Luz Marina está brava le dije sí yo estoy brava ¿y por qué sabe? entonces yo le hago la siguiente pregunta ¿por qué sabes que estoy brava? porque se te salieron los ojos de las damas entonces fíjense cómo los niños me están leyendo mi expresión corporal y los niños llegan a una deducción de qué estoy expresando yo con mis acciones entonces por eso también leemos el rostro de la profesora releemos su corporalidad estamos leyendo las imágenes leemos la vida diaria si está haciendo sol si está haciendo frío si hay mucha gente entonces leer es mucho más que decodificar entonces leer no es decodificar perfecto aquí hay una última pregunta bueno que quedan varias pero dice ¿qué hay de la escritura emocional? de su incidencia en el proceso de exploración para generar vínculos consigo mismo y el entorno la lectura la escritura emocional a la escritura sí por eso decía al principio que estos momentos de lectura en voz alta y sobre todo en el grado primero van trascendiendo hacia lo escrito pero depende de lo que yo quiera escribir con los niños entonces si es la escritura emocional es ¿qué quiero escribir? por ejemplo una de las primeras frases que le hacemos a los niños de primero cuando están escuchando la historia en esta estrategia didáctica es ¿qué quieren escribir de lo que escucharon? o ¿de qué fue lo que les gustó? y hacemos una frase colectiva y esa frase colectiva tiene una votación la votamos y esa es la primera frase que voy a aprender a escribir entonces por ejemplo una anécdota personal que tuve resulta que un niño en el aula tenía unos problemas y no quería aprender no podía escribir no quería copiar mucho estaba en un rechazo como cuando decimos nosotros está bloqueado y es un niño de seis años seis años y medio que está en primero de primaria y entonces yo me puse a hablar con él y hablar y escucharlo ahí es clave escuchar a los niños entonces fue cuando me dije ¿qué programa de televisión te gusta? ¿con quién vives? pues hice varias preguntas para conocer a ver hasta que con el programa de televisión y en ese momento él estaba encarretado con el zorro la famosa película de esa del zorro y les gusta a los niños se encanta si a los adultos les gusta pues a los niños también es medio 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 chimba pero bueno cada niño se establece un vínculo diferente y fíjate no fue con la mamá no fue con la abuelita fue con el zorro y a partir de que empezamos a dibujarlo del zorro y eso sabía que tenía antifaz y que tenía tapa y que tenía espada y que tenía no sé qué y el caballo eso me contó hasta mejor dicho y empezamos a escribir la palabra zorro y el chiquito empezó a arrancar a escribir entonces fíjate cada niño tiene un vínculo diferente con la escritura entonces esos vínculos afectivos hay que escucharlos y sonrearlos por los niños entonces esa es la idea bueno gracias profe luz marina creo que estamos a tiempo para que entre la profe heidi y nos dé pues el 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 colofón de este de este conversatorio décimo conversatorio del círculo pedagógico de preescolar gracias profe heidi gracias luz marina no sé que estuvo mejor si y conversatorio final o la exposición de luz marina yo creo que se complementaron perfectamente ambos estuvieron espectaculares luz marina y fabián una pregunta para los dos así final luz marina cómo se apoya todo el proceso desde las artes y para si ya le decía fabián que no me ha escrito en el correo desde las artes es desarrolla la sensibilidad y me permite expresarme de otras formas porque me desarrolla más todos mis sentidos la plástica la música la expresión corporal entonces si yo desarrollo desde mi desde niño desde mi desde mi niñez desde el preescolar todos mis sentidos de una forma pedagógica como la voy a recibir con un maestro especializado se potencia o sea si el niño así nomás vuela en preescolar mejor dicho eso sería la maravilla yo tengo y le voy a pedir a fabián que me por favor ahorita también que me solicite pero no sé dónde lo tengo ahorita tendría que buscarlo porque es un archivo muy antiguo tuve la feliz oportunidad de ir a un jardín infantil privado en donde tenían desarrollo de la expresión corporal la música la danza la plástica y había un niño artista y ya estaba manejando la perspectiva un niño de transición hizo un dibujo de una perspectiva de la calle de él hay si la observación de que lo cotidiano lo volvió extraordinario la calle y él se dio cuenta de que habían unos postes de luz y unos cables de luz que se iban él decía si es que se van los cables de luz y él lo hizo así en su dibujo entonces imagínese un niño que está manejando eso todos sus sentidos al tiempo pues se potencia y disfruta de la vida quizás quizás desde las artes es eso el desarrollo de los procesos sensoriales y cómo hacer que todo esto que está dentro de la imaginación poderlo expresar y representar para mí es clave que cuando un niño en teatro está haciendo de Pepe Grillo es un grillo y él es un grillo y se transforma en grillo y el otro es un abuelito de 80 años y lo es o sea es reivindicar esos procesos creativos y hacer que los demás entiendan los niños juegan perfecto porque es que el teatro es jugar luego es que uno olvida todo eso que pasa y creo que es en preescolar donde donde se vivencia todo esto es súper importante es súper vivencial y creo que ahí se hacen vuelvo y lo repito redes conceptuales que permiten que los niños desarrollen el habla las matemáticas bueno que entren a todos los procesos cognitivos todas las potencialidades un saludo al profe aquí se acaba de acaba de saludar Omar Vargas de Aracataca la tierra de nuestro premio Nobel de literatura ay Omar saludos por allá disfruté mucho 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 bueno yo hice esa pregunta porque ese era el fin de que Fabián me acompañara el conversatorio de hoy de mostrar cómo Fabián también potencia toda esa parte de lectoescritor desde todo lo que él hace con el teatro y con todas las actividades ahorita es una maravilla las fábulas que les mandan semanalmente a los niños eso también los dispara impresionantemente te agradecemos Fabián por esa dedicación que tienes no siendo más y siendo respetuosos con el tiempo de los compañeros yo sé que si yo les propusiera nos alargamos acá dos horas más porque esto está muy interesante pero por ser respetuosos con los tiempos no me queda más sino invitarlos el próximo viernes al conversatorio de intercambio de saberes vamos a empezar con la parte de la ruralidad entonces nos van a acompañar tres profes Luisa Rueda Adriana Ramírez desde Sumafaz y Paula Mendoza de Pasquilla profesoras de preescolar que nos van a mostrar qué hacen cuál es la apuesta desde la ruralidad entonces muy invitados y dentro de ocho días el lunes siguiente vamos a estar con el aprendizaje a través de las historias el papel de la narrativa en el desarrollo cognitivo y comunicativo del niño con la profesora Daisy Milena García ella es la que dirige el diplomado en neurolingüística del Rosario entonces para seguir con la parte de comunicación entonces muchas gracias a los marina por habernos acompañado por habernos compartido tantos saberes y Fabián también muchísimas gracias listo un abrazo para todos un abrazo adiós adiós cuídense mucho buena tarde listo cuidado adiós